Hola a todos, bienvenidos una vez más a Leer para Contarla, el programa donde no solo conocerás grandes historias, sino que aprenderás tips para convertirte en el mejor lector de tu clase. Y hoy te traemos un relato con el cual te vas a divertir muchísimo, pero antes de comenzar, presta mucha atención a los tips que te daré a continuación porque te ayudarán mucho en el momento de leer. Come algo que te despierte. Come algo que te despierte las ganas de leer. No, eso no. Sino algo que te dé energía y que también te alimente para continuar con tu día. Usa una luz adecuada. Es obvio que sin luz no puedes leer. Así que asegúrate de que la luz le dé directamente al libro y no a tus ojos. Te recomiendo leer con luz blanca en la noche y con luz natural en las mañanas. A lo largo del programa te seguiré dando más tips. Ya sabes que tener una correcta iluminación y estar con todas las pilas puestas en el momento de leer es muy importante. Y espero que estés con todas esas energías porque hoy te traemos un relato lleno de aventuras que muy posiblemente haga que te sientas identificado o te recuerde a alguien. Si eres el más inquieto de tu clase o tienes en mente algún amigo que le saca las canas verdes al profesor por las travesuras que hace, no puedes perderte esta historia titulada Las aventuras de Tom Sawyer. Autor Mark Twain, cuyo nombre original es Samuel Langhor Clemen, que se le ve muy serio pero en realidad fue un gran humorista estadounidense además de escritor y orador. Género, novela de aventura. Otras obras del autor, las aventuras de Huckleberry Finn, el príncipe y el mendigo y la vida en el Mississippi. Personajes principales, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Becky Thatcher y muchos más. Como muchos escritores, para hacer esta historia Mark Twain se basó en los recuerdos de su infancia en Hannibal, que se encuentra en el estado de Missouri, donde él nació. Pero este no es el único dato sobre esta historia. Estate muy atento porque a lo largo del programa conocerás mucho más. Y ahora sí, ponte cómodo, siéntate en tu silla y prepárate para que Alejandra te cuente la historia. Hola Andrea, hola amigos. Miren dónde me encuentro. Estoy en un sitio hermosísimo, muy parecido a San Petersburgo, que por cierto, fue un pueblo cerca del río Mississippi, donde vivía Tom, un chico recontra inteligente y recontra travieso, que siempre buscaba la forma de pasarla bien y divertirse, como nosotros. Y a falta de un skate, playstation o youtube, porque no existía en ese tiempo. Se divertía haciendo travesuras con su pataza del alma, Hack, y también sacándole canas verdes a su adorable y bondadosa, tía Polly. Este muchacho del demonio siempre me sale con algo. Se ha escapado a nadar al Mississippi en lugar de ir a clases. Y encima ha tratado de engañarme cambiándose de camisa. Cada vez que Tom sacaba de quicio a la tía Polly, ella lo hacía trabajar los sábados. ¿Te imaginas chambear un sábado en vez de salir a jugar con tus amigos, ver tele o simplemente dormir todo el día? ¡Qué flojera! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Qué flojera pintar tremenda cerca! ¡Me la pasaré aquí todo el día! ¡Y no quiero! Debo idear algo para que otros hagan el trabajo por mí. ¡Ajá! ¡Ahí viene Ben! ¡Ya sé qué haré! ¡Ja! ¿Castigado, Tom? ¡Ah! ¡Hola Ben! ¿Castigado? ¡No! Pintar una cerca es un trabajo de profesionales. Por eso, la tía Polly solo me lo encarga a mí, porque soy lo máximo. ¿Ah, sí? A ver, déjame probar. No creo que lo puedas hacer tan bien como yo, pero bueno, te dejaré intentarlo para que veas que soy bien chévere. Andrea, te cuento que el vivazo de Tom logró conseguir que su amigo le hiciera todo el trabajo. El mismo Ben le insistió para ayudarle a pintar la cerca, solo porque Tom se hizo el interesante. Y al final de la tarde, estaban todas las cercas pintadas. Sí, Tom se las sabía todas. Pero lo más interesante, Alejandra, es que Tom había descubierto uno de los secretos más importantes de la condición humana. Para que alguien anhela alguna cosa, solo es necesario hacerla difícil de conseguir. O sea, que además de vivo, Tom se estaba convirtiendo en un filósofo desde tan chiquillo. Sí, y no solo eso. Mark Twain quería hacernos entender que si nosotros vemos las cosas como juego y no como una obligación, al final vamos a disfrutarlas más. Claro que sí, tienes mucha razón. Gracias, eso voy a aplicar con mis tareas. Ahora voy a terminar de contar la historia a los chicos. En una casita así, vivía Tom con la tía Polly y su medio hermano Sid. Muy bonita, ¿no? Creo que me he enamorado de este lugar. Y hablando de enamoramiento, ¿no te has dado cuenta que te pones un poco extraño cuando te gusta a alguien o te sientes enamorado? Te empiezan a sudar las manos, nos palpita el corazón. Hacemos de todo para llamar su atención. Algo así le pasó a Tom Sawyer la primera vez que vio a Becky Tuxer. ¡Azú! ¿De dónde salió esa flaquita tan bonita? ¡No te vayas! ¡No! ¡Espera! ¿Me ha ignorado? ¿Cómo puede ser? ¡Si soy tan churro! Hackleberry Finn, mejor conocido como Hack, era el mejor amigo de Tom y el chico más respetado de todo el pueblo. Y también el más movidito, porque se la pasaba haciendo travesuras. Era el terror de los padres, quienes les prohibieron a sus hijos que se juntaran con él. Diablo sigue al difunto. Gato sigue al diablo. Verruga sigue al gato. Yo acabé contigo. Todo a la medianoche. Habla, vamos para que te cures. Ya pues, mostrazos. Vamos el mismo a medianoche. Chévere. Adiós. Vamos a irme. Ese era el primer día de clases y Tom llegó tarde por quedarse conversando. Por eso su profe lo castiga. Pero al final el castigo no fue tan malo. Porque lo sentaron al costado de Becky. La chica que lo traía loco. Hola. Eres muy bonita. Y seguro ya tienes novio. ¿Novio? No, jamás. ¿Cómo hago para ser novia de alguien? Solo le dices al chico que te gusta que siempre estarás con él. Y con nadie más. Y luego le das un beso. ¿Quieres intentarlo? ¿Puede ser? Ven, acércate. Tengo que decirte algo. Me gustas mucho. Oh, que tú a mí. Ahora solo falta el beso. Después de ese beso, los dos se quedaron mirándose. Hasta que Tom dice torpemente que ese beso le recordó a Amy Lawrence, su exnovia. Becky, indignada y con el corazón dolido, se fue a conversar con otro chico. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, Becky. Y como Tom nunca estaba acostumbrado a perder, declaró que todas las mujeres eran lo peor del mundo. La historia de Tom Sawyer recién comienza. Y como todo buen lector, tienes que tener un diccionario a la mano o tu celular con la aplicación de la Real Academia de la Lengua Española. Para que al final del programa, no solamente te lleves una buena historia, sino nuevas palabras que añadir a tu vocabulario personal. Aparentemente, la historia de Tom Sawyer va a dirigir a niños, pero también es para todos. Porque guarda mucha sabiduría con respecto a la condición humana. Tom Sawyer te abre al mundo de las aventuras, pero también al de los valores, como son la justicia y la amistad. Y ahora sí, cambiando un poco de tema, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez después de leer no te ha quedado doliendo el cuerpo, como el cuello o los hombros? Si es así, entonces presta mucha atención a la siguiente estrategia de lectura. Busca un lugar cómodo para leer. ¿Te ha pasado que cuando te has metido mucho en una historia, no importa en qué posición estés y solo te importa seguir leyendo? Si ese es tu caso, te aconsejo leer en un sillón cómodo que facilite el descanso de tus pies. También puedes buscar un lugar de tu preferencia. Si estás pensando en tu cama, pues toma todas las almohadas, apoya tu espalda en ellas y a leer. Pero cuidado con quedarte dormido, ¿eh? Sigue la recomendación que te acabo de dar, porque te va a ayudar un montón en el momento de leer. Y ahora, espero que estés sentado en un lugar cómodo, porque Alejandra va a seguir contándote la historia y no querrás mover ni un dedo. Así es, Andrea. Como buenos chicos aventureros y traviesos que creen que pueden hacer todo y que nunca les pasará nada, Tom y Jack pensaron, no pasa nada, vamos al cementerio nomás, nosotros mismos somos. Y bueno, sí, llegaron al cementerio a medianoche, con el gato muerto, en busca de la tumba de algún asesino para poder completar su ritual y ¡ay! curarse de las verrugas. Pero de la nada, comienzan a escuchar ruidos. ¿Y saben qué pasa? ¡Ya! ¡Pero corten esa música! Estamos en la historia de Tom Sawyer, no de Freddy Krueger. ¡Shh! ¡Oh, no! Son Muff Potter, el borracho del pueblo, el malvado Indio Joe y el Dr. Robinson. ¡Vamos! ¡Escondámonos pronto antes de que nos vean! Ambos muchachos ven como estos hombres comienzan a profanar la tumba de aquel asesino. ¡Se querían robar el cadáver! De pronto, miran como el Dr. Robinson le mete tremendo golpe al borracho Potter, como si se hubiera acordado de un roche del pasado. El Indio Joe sale en su defensa y le clava una navaja en el corazón al Dr. Robinson. ¡Hala! ¡Qué fea situación! La verdad, yo no sé cómo, pero Tom y Hack zafaron de estos sujetos sin que los vieran. Pero como no hay crimen perfecto, descubrieron el cuerpo del Dr. Robinson. Declararon sospechoso a Muff Potter. Y muchos días después, aún con miedo, Tom decide declarar la verdad ante los tribunales del pueblo. ¡Uy! ¡Agárrate, Indio Joe! ¡He hecho! ¡Caso cerrado! Su señoría, el borracho Potter le clavó la navaja. ¡Él es el culpable! ¡Es mentira, es mentira! Hack y yo vimos al Indio Joe como mató al Dr. con la navaja de Potter. ¡Te mataré, Tom Sawyer! ¡Te mataré! El Indio Joe sale corriendo como loco del juicio y deja a todos asustados en el juzgado. Declaran inocente a Muff Potter y culpable al Indio Joe. Y por ser honesto y justo, todos felicitan a Tom. Entre ellos, Becky Thatcher, que le da un beso. Y él se declara el hombre más feliz de la Tierra. Hack estaba preocupadísimo porque sabía que el Indio Joe buscaría vengarse. Y Tom... Pues... Tom solo anda como borrego a medio morir pensando en casarse con Becky. Y ya sabes que para casarse necesitas prácticamente asaltar un banco. Ok, no. Eso no. Pero sí necesitas plata. Así que Tom convence a Hack para que emprendan una nueva aventura. Y busquen un tesoro que estaba dentro de una casa abandonada que él conocía. Ambos fueron... Y mira la sorpresota que se llevaron. Ese... ¿no es el Indio Joe? Tom, mira. Y está junto otro hombre. ¡Hack! ¡Vamos! Corramos al segundo piso antes que nos vean. ¡Listo! ¡Aquí no podrán vernos! ¡650 monedas de plata! Felizmente andan bien concentrados enterrando su tesoro en esta casa. Al oír que dejarían enterrado tanto dinero para ellos solitos, Tom y Hack saltaron de la emoción. ¡Por fin serían ricos! Pero el acompañante del Indio Joe escuchó un ruido y empezó a subir las escaleras diciendo... ¿Quién anda ahí? Tom y Hack estaban en medio de las escaleras antiguas se caen por el peso. ¡Auch! Pero nada les pasa y huyen sin que los vean. ¡Mira lo que encontré! ¡Mira lo que encontré! ¡Monedas de oro! ¡Monedas de oro! Pero este escondite me parece muy poco seguro. ¡Ya sé! Conozco otro lugar donde ni el FBI iba a poder encontrarlo. ¡Oye! Pero el FBI en esa época ni existía. ¡Ah! ¡Verdad! Más lecheros Tom y Hack nunca los atrapan. Pero no deberían abusar de su buena suerte. Y menos Tom, que ha resultado ser más bravo que mi pobre angelito. Pero algo estaba por suceder. Algo que podría cambiar esa suerte que hasta el momento los acompañaba. Todos los niños del pueblo se alistaron para hacer una exploración a la gran cueva. Becky tuvo miedo al principio, pero Tom la convenció con un beso. Recorren la cueva, con sus velas alumbrándose, dándose besos. Hasta que esos besos fueron interrumpidos por una bandada de murciélagos. Pero Tom no sabía dónde estaban. Entonces caminan y caminan, de un lado al otro, tratando de encontrar una salida. Pero nada. ¿No hubiese sido genial que tuvieran Google Maps? ¡Ay! Ya, bueno. Mínimo una brújula, pues. Pero no tenían nada. Por eso Becky rompe en llanto por la desesperación y angustia de pensar que podían morir ahí. Y ya, para remate. ¿Sabes qué pasa? Se acaba la única vela que tenían. Y se quedan en la oscuridad total. ¡Veci, cálmate! ¡Veci, cálmate! ¡Prometo sacarte de aquí! ¡Pero no me sueltes! ¡No! ¡Tom! ¿Qué vamos a hacer? ¡No veo nada! No llores, preciosa. Toma, come un poco de pan. Gracias. ¿Y tú? No, yo no tengo hambre. Toma. Encontré milo de cometa. Ahora puedo ir a buscar ayuda y volver sin perderme. Está bien, te espero. Pero no me dejes morir sola, por favor. Eso jamás. Ya vengo. Está bien. Luz. ¡Veo luz! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Es el indio Joe! ¿Qué hace aquí? Caray, parece que me ha visto. Y se está yendo corriendo. Espero no cruzármelo. Vaya, Tom ha visto una luz en medio de tanta oscuridad. Pero ahora, ¿qué pasará? ¿Logrará salir con Becky de la cueva? ¿Encontrará el tesoro y será rico? ¿O el malvado indio Joe se saldrá con la suya y se vengará del muchacho? El final de esta historia es impresionante. Así que vuela ahorita a la primera librería que encuentres y averigua cómo acaba este libro. Andrea, a ti, ¿qué te pareció esta historia? Este cuento ha sido genial y el final es increíble, así que no puedes dejar de leerlo. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas dedicarle a la lectura diariamente? ¿No tienes idea? Pues entonces presta mucha atención a la siguiente estrategia de lectura. Calculando, una persona que siempre lee, en dos minutos podría leer hasta 400 palabras. 200 palabras por minuto. O sea, leyendo media hora diaria, podrías leer un libro de 200 páginas en 15 días y hasta más. ¿Qué te parece? Empieza con algunas páginas al día y ponte la meta de leer uno o dos libros al mes. ¡Claro que puedes lograrlo! Así como tienes tiempo de salir con tus amigos, ver televisión y hacer otras actividades, también puedes dedicarle un tiempo a la lectura. Espero que te hayas quedado fascinado con las aventuras de Tom Sawyer, porque hay algo muy valioso que podemos rescatar de esta historia. Una de las mejores formas para crecer y aprender es a través de nuestras aventuras. Cuando hayas terminado de leer este relato, te darás cuenta que Tom pasó de ser un niño a un joven responsable. Mark Twain nos dejó un mensaje muy parecido a él. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que su idea triunfa. Esto significa que si tienes alguna idea o un proyecto, nunca dejes de intentar lograrlo. Puede ser que al principio te llamen loco, pero luego te llamarán genio. ¿Cuánta razón tienes, Andrea? Esto es muy importante y es algo que debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Espero que hayas aprendido mucho hoy con las aventuras de Tom Sawyer. Esto fue Leer para Contarla. Muchas gracias por sintonizar USMP TV. ¡Aprende con todo! Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!